Hola amigos del canal Random, aquí estamos Thrawn, el Cersei y Pempinello, el contrahecho. Bueno, hoy estamos aquí para hacer una respuesta a todos estos miles de comentarios que dicen que los errores que ponemos en los vídeos de errores, que no son errores, que nos los inventamos, que no tenemos ni idea de montaje, entonces vamos a analizar unos cuantos, los más notorios, y ya está, los más notorios que he habido últimamente. Pero miles de errores, miles de comentarios, miles de... Sí, sí, tío, la gente te odia, la gente dice, el calvo se inventa las cosas, es mala gente porque es calvo... Pero el señor no señaló los errores. Pero tú, tú estás ahí, y la gente se mete contigo, porque la gente se piensa, en serio, esto es verídico, la gente se piensa, como sale tu cara ahí arriba, se piensa que el que drita eres tú. ¿Eh? Sí, 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 no entiendo bien por qué, pero eso es verdad. Bueno, lo dicho, la gente dice, no son errores, y vamos a ver si de verdad son o no son errores. Lee, Pepinello, la matanza de Texas, ¡oh! 0.50, cuando muestras en el cartel, da el segundo tiro hasta se escucha. No, no, ¿cómo que se escucha el segundo tiro? Vamos a ponerlo, Pepinello. No se oye, no se oye, es que se oye un disparo, y se oye que se rompen los dos, ¿vale? Pero disparo se oye, uno, es que yo ya no sé qué hacer con esto, tío. Hombre, un círculo no le puedes poner a sonido al disparo, ¿no? ¿Eh? Hombre, un círculo no le puedes poner a un sonido de un disparo, ¿no? Ya, ¿cómo lo podríamos hacer? Que ponemos ahí con eco, claro, porque a lo mejor si ponemos el sonido dos veces, te dicen que se ha escuchado dos veces. No sé, es que estoy pensando... No, no, esto ya es surrealista, ¿no? Ya no se puede decir de otra manera. ¿Surrealismo? ¡Surrealismo! O sea, está puesto y se escucha que solo hay un disparo. Poco más puedo ayudarte, chaval. ¡Destino final 3! Solo en el 043 ya hay un error en el vídeo XD. ¡Yo no sigo viendo más! Eh... Bueno, vamos a ver el error. Yo es que no sé a qué se refiera ahora mismo. Bueno, aquí podemos ver que en un plano la pierna del chaval se ve fuera de la mesa y en otro plano no. Tampoco hay mucho más que arrascar, ¿no, Pinito? ¿Qué tienes que decir a esto? No, yo creo que con el círculo se ve bien, ¿no? No entiendo... Bueno, entonces a este le dijimos. Menos mal que en este momento hay un círculo marcándolo, ¿eh? No vaya a ser, no vaya a ser que alguien se confunda. Está con un círculo. Atentos a su respuesta. ¿Qué pasó? No soportas que te demuestren un error en tu vídeo. ¿Sabes lo que es la perspectiva, verdad? ¿O miras en dos dimensiones? ¿Pero no ves que veo en tres dimensiones? ¿No lo ves? ¿Pero qué mierda de perspectiva estás hablando? O sea, que si me enfocas así de frente estamos los dos, pero si enfocas desde arriba yo no estoy, eso es perspectiva. Cabeza, 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 un poco de cabeza. Es que ahí no hay perspectiva, la pierna está afuera y desde arriba la pierna tendría que seguir fuera. Es que no hay perspectiva, ¿qué perspectiva? Leyendo el guión, se ha enfadado Pini con este, ¿eh? No lo cuento, no lo cuento por lo más Pini, se ha enfadado leyendo esto. Bueno, que espera, que hay otro comentario más. Venga, venga. Pregunto, porque a lo mejor ves en 2D, entonces me quedo tranquilo. ¡Que veo en 3D, que veo en 3D! Pero, amigo, te digo una cosa, una imagen, ¿eh? Un vídeo, una imagen es plano, así que estás viendo en 2D, ¿eh? ¡Jumanji! ¡Qué ganas de buscar errores donde no los hay! Todos los han inventado ustedes, manga de p***. Hacer un vídeo y subir los realismos. ¡Qué violento este tío, ¿no? ¡Qué agresivo! Sí, 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 hay gente que es increíblemente agresiva, debe ser accionista de la peli o algo así. Bueno, de estos hay muchos, ¿no? En plan, te inventan los errores, entonces se le señala. Oye, pues dime cuál está inventado, dime un inventado. Esta fue su respuesta. Uno como para contestar tu comentario. El Q, el nene tiene la camisa afuera, Q de sis, Q la tiene afuera y en otros planos no. Bueno, fíjate, Q siempre está afuera la camisa del lado izquierdo, Gil. De estos hay muchos, ¿vale? Bueno, vamos a poner la escena a ver qué pasa. Vale, aquí podemos ver como con un círculo rojo gigante se marca que está afuera y aquí con un círculo rojo gigante se marca que está dentro. Parece ser, parece ser que la presencia de círculos rojos gigantes no son suficientemente convincentes para este chaval. ¿Tú qué opinas, Pepinello? Pues no sé, yo es que más cosas no podemos hacer. Pondremos un círculo y una flecha en cada sentido o en cada dirección. O un círculo dentro del círculo, cosas así. O podemos hacer como en las pelis antiguas, borrar todo y dejar solo el círculo, solo lo de dentro del círculo y lo demás que sea negro, que no se ve nada. Bueno, eso se podría hacer, ¿eh? Pues no sé, yo pienso muchas veces que la gente se cree que ponemos ahí el error y eliminamos, eliminamos, yo qué sé, segundos o minutos. ¿O minutos? O minutos, entre plano y plano, para decir que nos hemos inventado las cosas. Pero una escena a continuar, es continua. Ya en serio, veo que hay cientos de personas que no entienden qué es un error de Raccord. ¿Queréis que hagamos un tutorial explicando lo que es? Esto es algo que es básico en el montaje, pero a lo mejor es error nuestro suponer que hay gente que tiene conocimiento básico de montaje cuando hay gente que no lo tiene. ¿Queréis que hagamos un tutorial de esto? En serio, ya, ponedlo en comentarios, por curiosidad. ¡FARFURIU8! Bueno, aquí tenemos uno de estos que se han empeñado no solo en desmentir un error, sino en desmentir prácticamente todo el vídeo y lo va desglosando. De vez en cuando sale alguno de estos y normalmente no tienen desperdicio, pero entre muchos hemos seleccionado a este porque es... ¿Tú qué piensas, que es Pini? Hombre, no sé, a mí me sorprendo un poco porque termina el comentario diciendo que es seguidor del canal. Pero, claro, si fuera seguidor del canal, lo que está mostrando, no sé, estaría en todos los vídeos porque está comentando unas cosas que no tienen mucho sentido. ¡Venga, venga! ¡No nos enrollemos! Mira, por ejemplo, 053, donde dice que aparece un coche rojo y aparece al instante un azul. El azul se ve que está un poco atrás del rojo y en el reflejo del rojo se ve el azul. Y el azul llega porque el rojo estaba adelantado. Esto es un poco trabalenguas, ¿no? Oye, ¿Val nos está poniendo trabalenguas en plan las risas? Bueno, a ver, no sé. A ver, vamos a ver la escena, a ver. Bueno, aquí tenemos el coche rojo, él solo, y en el contraplano está el azul paralelamente. Ya está, el error es ese, que el azul aparece de repente. Vale, él dice que está reflejado en el coche rojo, pero a ver, en el cambio de plano estamos viendo que están a la misma altura. A ver... En el reflejo de entrada no se ve, pero aunque se viera, seguiría estando mal. A ver, esto es el coche azul realmente. El por qué no está ahí es porque la cámara quería grabar a rojo y han quitado al azul. Y en el siguiente plano, pues bueno, le han puesto un coche azul al lado. No tiene más, pero es un error. Es un error, no hay reflejo, no hay nada. Notáis su maldad, cómo va creciendo. En el minuto 200, Shaw estaba en una celda aparte por lo peligroso que es. Pero después de pasar mucho tiempo, se cambia a dónde están todos los prisioneros peligrosos. Eso pasa en la película y en la vida real también. ¿Esto por qué lo decía Pimboru? Bueno, pues porque meten al calvo malvado en una celda de seguridad para los presos más peligrosos del mundo. Bueno, le ponen esposas en muñecas, en cadenas en los tobillos y en una celda minúscula para que no tenga contacto con el resto del prisionero porque es un tío muy peligroso. Sí. ¿Y qué es lo que comenta el muchacho? Que ya no. Que antes lo era, ya no. Ya no es peligroso porque ahora está como está con el resto del prisionero. A ver, nosotros decimos, a ver, estaba en máxima seguridad y ahora ya no. Y es que parece ser que según él, en la vida real, pues al principio eres muy peligroso, pero ya no eres peligroso. Ya no, eres peligroso media hora solo. No, no te pasa. Bueno, no sé. ¿Qué voy a decir? En el minuto 3.05 al cambio de plano, Shou se está moviendo a toda hora, no es que desaparezca. Mientras otros hablan, él se está moviendo, no siempre se va a quedar en el mismo lado. ¿Veis lo que os decía? Este es uno que no entiende que es un error de raccord. Aparece un Notas que antes no estaba, y se ve claramente, y este dice, no, es que se está moviendo. No, tenía un objeto en la mano izquierda y ahora lo tiene en la derecha. Es que se lo habrá cambiado. Amigos, no, eso es un fundamento del montaje. No. A ver, primero, entre plano y plano el tío está en otro sitio. Luego lo vemos que está haciendo cosas random en un ordenador, imagina un terminal, lo que sea. Y luego hablamos de Ramsey, y Ramsey se teletransporta. Ramsey está adelante, luego está detrás. No, es que no se está moviendo, pero no ves que está escribiendo un ordenador. No ves que está escribiendo. Ya, ya, sí, me vengo arriba, me vengo arriba, pero es que todo no, no sé. Minuto 411. Cuando Hobbs tiene el trapo en la mano y cambió de cámara, ¿puedo haberlo dejado en la mesa o tirado? Con lo cual se estaban limpiando las manos por ensuciarse y lo tiro para no ensuciar el papel. ¿Cómo que puedo haberlo dejado? ¿Estabas tú ahí? ¿Fuiste tú el que movió el trapo? ¿Cómo es esto? No, 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 no me ha quedado claro. A ver, en un plano tiene un trapo y en el otro plano no lo tiene. ¿Qué es eso de que pudo haberlo movido? ¿De un plano a otro? Mucha gente intenta justificar un error. No, es que pudo hacer esto, no, es que pudo hacer lo otro. Es que estaba aquí, pero pudo, ¿eh? Mágicamente haber llegado allí por arte de magia. Eso lo ponen muchísimo, muchísimo. No, no puede, no puede. Está y al corte no está, ya está. Es una escena continua, ¿no? No tuvo tiempo para dejarlo o tal, porque es continuo. No es continuo, no falta nada. No hay nada que falta ahí. Minuto 431. Cuando Cypher hackea a todos los autos, los pone para que aceleren rápido y vayas a alta velocidad. Además los de tanta velocidad, por eso llegan así como meteoritos. ¡No estamos diciendo eso! Les ponen el piloto automático y los convierten en kamikazes con ruedas. A ver... Me frustra mucho decir algo y que la gente no te escuche. No sé, estamos diciendo que han hackeado los coches, ¿vale? O sea, no sé, hackean todos los coches. Se supone que todos los coches, pues, oye, pues tienen... No sé, tienen un ordenador de a bordo todos los coches, por lo visto, ¿no? O sea, hackean a todos los coches y decimos que los hacen estrellarse como kamikazes. Y aunque así fuera, que ya te digo yo que no es así, podrá alcanzar la velocidad máxima que tenga ese coche. No vas a poner todos los coches a 300 por hora, ¿por qué no? Estamos cogiendo coches normales de la calle, hackeándolos. No son coches trucados ni nada, son coches normales. Un coche normal, pues ya va a 80 por hora y va... O sea... Es así. O sea, no, ahí no hay por dónde pillarlo. Minuto 5.06. Cuando Hobbs sale volando para atrás, es obvio, porque iba en reversa con toda la potencia del carro y vuelca, porque la puerta lo empuja de tanta fuerza. O sea, vamos a ver, estamos hablando de que una camioneta, una ranchera, está tirando de una puerta y cuando arranca la puerta, ¿vale? La puerta sale de esta herida y golpea el coche. Una puerta golpea a la ranchera y la ranchera sale por los aires, arranca semáforos. Es obvio, ¿verdad? Es totalmente lógico que la puerta de un coche vuelca a una ranchera. Minuto 6.10. Son hackers obvios. Se pueden conectar tan lejos. Los hackers pueden hacerlo con muchas claves y cosas. Claves y cosas. Cosas de hackers. Cosas de hackers. A ver, tú puedes ser un hacker muy bueno, el mejor hacker del mundo, pero a ver, se supone que han establecido una conexión entre un avión y un submarino. Bueno, pero ¿por qué día? No sé, tienen una wifi. Desde el, no sé. Te lo ha dicho, con claves y cosas. Cosas de hacker. Pero que tiene que haber una línea, una conexión, un medio por el que puedan conectarse. Ya podéis saber todas las claves del mundo. Que tienen claves y cosas de hacker, joder. Yo no los he entendido. Bueno, que si eres suscriptor, te queremos igual. Sigue poniendo cosas de estas tan divertidas. De verdad, nos da la vida. ¡Grenlin! Oiga, los del canal random. Las tres reglas de los Grenlin son, no se deben mojar a un Grenlin o Moway, pero solo dice con agua y no con cerveza o licor. Que venga, ya está, ya está. Ya, 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 ya. Ya, suficiente. Aclaro que dice agua y la cerveza, que está hecha. Y el licor, que está hecha de tierra. Y la nieve, ¿qué? Entonces, por esa regla de tres, con la piscina no se convertirían, porque como tiene cloro, ¿eh? No sé, tú. ¿Qué? No. No, no, ya. Me vais a enfadar, me vais a enfadar a Pepinillo y bastante me cuesta que no se haga malo del todo, ¿eh? Vais a conseguir que desate su furia homicida. Bueno, Pini, pues hasta aquí la edición número, es que ya no sé cuántas llevamos. Yo, en el guión pongo siempre la 87, luego ya lo voy numerando cuando veo los vídeos. Sí, claro. Sí, es que ya no sabemos cuánto hemos hecho de esto. Bueno, pues, ¿qué te parece estas ediciones? ¿Crees que llegará un momento que la gente humana te deje de sorprender? A ver, pero ¿cómo puede decir? No, es que no, es que no crees ni la cerveza, el licor, ¿no? Agua, agua, líquido. Oye, igual tiene que ser agua depurada o algo así. Es un agujero en la trama, ¿eh? No, es un agujero en la trama. Dicen, cuando se moje, 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 cuando se moje, 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 moche, moche. Moche, 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 moche. Como si le moja Yo que sé, con... Con nieve, por ejemplo Con nieve también, con nieve, sí Los Graylings se tendrían a multiplicar cuando iban por la nieve Y no se multiplican Bueno, ya, 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 pinipini Ya, vamos a dejarlo Bueno, amigos, pues hasta aquí esta edición Espero que lo hayáis pasado bien Y no os preocupéis porque hay mucho más que comentar Recordad que si os ha gustado el vídeo Dadle un like, compartidlo Y suscribirse al canal random Porque es gratis ¡Hasta luego!